Sí, la verdad que, bueno, principalmente muchísimas gracias por acercarte para la asociación y toda la gente que la conforma. Es muy importante para nosotros poder dar a la comunidad esto que marcó un antes y un después en todo lo que es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y más que nada reflexionando acerca de la importancia de los derechos de las personas. Además, dentro de la asociación venimos trabajando durante todo el año acerca de esta importancia de saber valorar al otro, respetando. Y hoy en esta fecha, en estos 75 años, se va a hablar un poco acerca de lo que sucedió y más que nada se va a hacer una reflexión sobre cómo actualmente se sigue proyectando, lamentablemente, en diferentes realidades, ciertas cosas. Pero bueno, lo importante es que se cumplen 75 años y que lo importante es poder ser consciente de que no vuelva a suceder. Hay que decir que podemos parcer en estos momentos un mural, contarnos un poco cómo fue la inspiración. Y bueno, ¿qué es lo que uno busca plasmar en este dibujo? Bueno, la intención era poder hacer un pequeño resumen de lo que las personas cuando vayan entrando a la asociación y pasen a lo que va a ser el coloquio, tengan como un pequeño pantallazo. Y lo que se hizo, más que nada, fue plantear a través de imágenes diferentes sucesos del holocausto y tomar como un eje principal la imagen de un niño, como esa inocencia, esa pureza que pide por libertad.